Es decir, con mucha claridad y con mucha nitidez, que el gobierno de la República de Chile tiene una coincidencia muy importante con varios de los objetivos que se han planteado por quienes están hoy día en huelga de hambre, incluyendo desde luego a Jorge, Rodrigo y Eduardo que lo han hecho aquí en la Plaza de la República. Esa es la razón por la cual el gobierno ya ha enviado al Parlamento dos proyectos de ley que dicen directa relación con la materia. Uno, separando definitivamente y radicalmente la justicia militar de la justicia civil de manera tal que no vuelva a haber situaciones en las cuales civiles sean juzgados por tribunales militares y otro, extremadamente relevante, que modifica la ley antiterrorista. Esa modificación de la ley antiterrorista da clara y categórica respuesta a la mayor parte de los planteamientos de quienes están hoy día en huelga.